Y hablando de fotografías eróticas, Chayanne y su mijito Lorenzo también, mira. Y se ve súper bien también Chayanne, pues es que... Chayanne, pero es que desafortunadamente, mira, mira. Me gusta más el Chayanne que el hijo. Oye, aplicó Chayanne, si vas a hacer esos selfies, hazlos conmigo. Oye, pero Chayanne tuvo sexo con un chicle motita de fresa y tuvo a este hijo. ¿Sabes qué es el hijo? Chayanne y una boligoma. Era Miss Italia la esposa. Pues, pues, no, no. Se llama Lorenzo el hijo. Chayanne agarró un montón de chicles, ahí los mascó, pues le llevó la boca así, los sacó. Los embarazó y nació su hijo. Y están los dos, los dos. Parece que tiene poderes y se le está tirando al cuello así como... O sea, el hijo y Chayanne sin camisa, los dos mostrando su abdomen marcado. Ajá. No, y espérate, en la siguiente foto el hijo le está dando. No, es lo que parece. O sea, parecería que en la siguiente foto el hijo se va a agachar por el jabón. Oye, si vas a hacer un video sexual, le dice Chayanne a su hijo, mejor hazlo conmigo. No, es típico, te vas a meter drogas. Espérate, estamos hablando, este es un pulitzer de fotos. Para que veas que... Eso, eh... La foto de Chayanne y su hijo, dices, qué bien, están los dos. Muy bien que Chayanne a los 50 años tiene cuerpazo, si se puede. El mijito va pa' Chacal, perfecto, ¿no? Va pa' Chacal. Ya es Chacal. Bueno, ya es Chacalón. Y vámonos a la tercera. Chacalón.